Por más de un día estuvieron tomadas las dependencias de la delegación del Serbio, esto es en la comuna de Castro. La medida fue adoptada por pobladores que pertenecen a distintos comités de viviendas de la capital provincial, quienes demandan las nulas soluciones que han tenido referente a sus problemas habitacionales. Efectivos policiales de la segunda comisaría de carabineros de Castro, por instrucciones del gobernador de Chiloé, Pedro Obamondes, desalojaron la tarde de este jueves a los 40 integrantes de los cinco comités de vivienda de la comuna de Castro, que mantenían tomadas las dependencias de la delegación provincial del Serbio, en demanda por la materialización de la casa propia. Doris Chihuay señaló que los mantuvieron detenidos por dos horas, habiendo menores de edad que fueron vulnerados en sus derechos y también dos personas lesionadas. Bueno, lamentablemente fuimos detenidos porque yo fui la primera a comprender a la orden, más específicamente, y fue como algo puntual. Entonces yo en algún momento le dije a la gente, mire, aquí lo que quieren es decapitar a mí, y yo le pido que no se sacrifiquen, que miren el partido desde afuera, pero la gente dijo no, y se fueron. Y dijeron que donde yo esté ellos iban a estar, y fue así, estuvimos en condiciones de hacinamiento en la comisaría de Castro, y dos niños menores que las madres, una madre fue a retirar a su hijo al colegio y no lo pudo dejar en la calle, tenía que andar con ella y no se consideró eso, simplemente lo empezaron a amenazar de ser llevadas al tribunal de familia, porque se estaban vulnerando los derechos. Yo creo que los derechos se vulneran de diferentes aristas, y una de las cuales se le está vulnerando los derechos a los niños, es negándole lo que por derecho le corresponde a una vivienda de barrio alto, dos personas lesionadas, fueron a dar al hospital de Castro. ¿Lesiones de qué tipo? Lesiones de carácter menor fueron, guíense por el forcejeo. Esto partió a las 13.30 horas, ya 5 para las 2, afortunadamente en forma voluntaria, o sea, las personas sin oponer resistencia, fueron charladadas en calidad de detenido por usurpación de inmueble fiscal a la segunda comisaría. Se desarrolló el procedimiento dado al volumen de personas, aproximadamente se dilató por dos, tres horas, en otorgar la libertad de registro de antecedentes en los sistemas, y posteriormente estas previas coordinaciones con el Ministerio Público fueron puestas en libertad, quedando citadas a percibir el artículo 26 del Código Procesal Penal. Afortunadamente, como les digo, no hubo que utilizar la fuerza, fue un escenario muy complicado, con muchas mujeres, madres, presencia de algunos menores, que afortunadamente en un principio hicieron abandono varios del lugar, ante la presencia nuestra, se iba a iniciar los pasos dentro de la instancia, y como les digo, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de usurpación, y los antecedentes devueltos a la Gobernación Provincial de Chiloé, como respuesta al cumplimiento y diligenciamiento de la orden emanada de la autoridad administrativa. Por su parte, el gobernador de Chiloé, Pedro Obamóndez, señaló que el acuerdo alcanzado contempla la gestión a través de la Intendencia de solicitar la presencia de directivos de la vivienda para la implementación de proyectos habitacionales, entre otras medidas. Conversamos hoy día en la mañana, en este caso con la dirigencia de los comités de vivienda, y en el propósito de ir superando conflictos, nosotros tenemos muy claro que un elemento básico de participación es la información, y en ese sentido el acuerdo que hemos tenido, primero, es a través de, en este caso, de la Intendencia, solicitar la presencia de directivos que pudiesen explicitar de una manera más, llamémosle, certera, particularmente el proceso de implementación de proyectos habitacionales en la provincia. Y también lograr hacer las gestiones suficientes para que, en este caso, como comunidad, también pudiesen tener, como comité, pudiesen tener, en este caso, también intervención con la ministra, particularmente de vivienda, los comités que, en este caso, estuviesen en movilización los días anteriores. La falta de respuesta a los comités que llevan años esperando por la casa propia sin recibir soluciones habrían gatillado la decisión de realizar esta medida de presión.